o sea, yo ya lo sé, va a ser el 2 de noviembre, antes no la voy a recoger no, aquí no, aquí no, aquí, ¿por qué no? aquí, ahora ya tenemos sitio hasta el día 2 de noviembre no creo que la recojo porque ahora entre unas cosas y otras, no sé si lo de Nerea me va a dar tiempo, si quiera pero bueno, se me están mezclando los diecats, mierda y no quiero que se me mezclen, ay, ¿tú de dónde eres? tú eres de aquí tú eres de aquí, tú eres de ahí, tú eres de aquí y tú aquí aunque los usé todos, no quiero que se me mezclen pues seguro, pero o no, no sé no sé, no me preocupa, o sea, irse no se han ido eso lo tengo bastante claro y a veces que a mí este tipo, no sé, es que me parecen me gusta más que estén como más dibujados, sabéis o no que no estén tan un chorro de pintura y ya no sé al final con el tiempo descubres que te gustan más unas cosas que otras, también creo opinión personal a ver aquí si podemos sacar algo baja a ver no y este, no ay, este sí mira, este sí ay, un poco más chico no está, no, un poco más pequeño ah, no, pero tengo, jaja, ya está ya sé que tengo aquí sí que voy a sacar unos enamel mira, tengo aquí más de bonita estos los he descartado en el momento la casa lo mismo, sí esto que lo guardo como el empaño es de polar lo que me sobró de polar ya está, no tengo nada más vale, nada más esto es lo que me gasto lo que me sobró de polar y lo guardo como si ¿quieres tú que tontería? pues aquí lo guardo yo a ver, porque sí que tengo unas geos que no sé quiénes son a ver, vamos a buscar yo creo que en negro le van a quedar bien y en negro solo se hace de una y no tengo cago en la leche negras no tengo no, no tengo negras no, no tengo negras así que va a tener que ser pues la rosa polar para mí es mi colección preferida era tan dulce era tan bonita era tan todo es mi cole preferida de lua sin ningún género de duda así y cuántos años tiene polar ya si no fue la primera fue la segunda colección yo creo y aún tiene los sellos en la web y la cabrona no los baja de precio los del zorro el oso y todos esos y la cabrona no me los baja de precio y es como no me voy a gastar 15 pagos en un sello señora bájelo de precio un poco ala tenemos otro pero si al final quieres quitarte stock de medio tío no, no sé ala ya llevamos dos ¿veis como estos me cuesta más hacerlos? como no tengo una estructura ya pensada yo creo que ya en algún momento lo que te quieres es quitar stock no, no sé digo a lo mejor no pues que no los ponga a la venta no, no sí a ver si cada uno evidentemente pues pone lo que quiere a la venta claro está venga seguimos a ver este de aquí lo podemos poner voy a coger un montón de diecats que tengo aquí que no me gustan los voy a meter en un sobre y River y vecina os los vais a llevar porque es que no los voy a usar nunca ya os lo digo ya lo tengo claro es que no me gustan o sea no me gustan no me convence ninguno para